Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver el funcionamiento de una Correa de Distribución. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre Correa de Distribución. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. La Correa de Distribución transmite el movimiento del cigüeñal al árbol de Levas, como hace una bicicleta del pedal a la rueda trasera. A la vez que mueve el árbol de Levas, también nos puede mover la bomba de aceite, la bomba del agua y, si es un motor diésel, la bomba inyectora. Y los vehículos nuevos, como un RAID, también mueve la bomba de alta. Su ubicación es en la zona de las poleas, donde encontramos también la Correa del alternador y del aire acondicionado. Concretamente, su ubicación es al lado de la Correa de Servicio. Por norma general, siempre va tapada con tapas o por lo que va dentro del bloque de motor, si interesa una Correa fuera una cadena de distribución. El mantenimiento de la Correa dependerá mucho de si es un motor gasolina o un motor diésel. Y también dependerá de tipo de motor y tipo de marca. Es muy, muy importante realizar el mantenimiento cuando nos lo indique el manual del usuario, ya que si no lo cambiamos y se rompe la Correa de Distribución, podemos romper el motor, alguna válvula, incluso los pistones. Hay vehículos en los cuales no lleva la Correa de Distribución y lleva una cadena de distribución, la cual normalmente son sin mantenimiento, excepto que escuchemos algún ruido proveniente de algún tensor que suelen ser hidráulicos y por falta de lubricación y aceite, pueden hacer que no tense bastante la cadena y se pueda romper o producir ese ruido. La Correa de Distribución, como he comentado, también suele mover la bomba del refrigerante. Esta, si no se cambia cuando cambiamos la Correa, la Correa, al llevar un tensado, si ponemos una Correa nueva y no cambiamos la bomba, al cambiar ese tensado, hacemos que el eje de la bomba se vaya moviendo y nos producirá la avería de que se rompa la bomba o empiece a perder refrigerante. Por tanto, yo recomiendo que cuando hagáis el cambio de la distribución, se cambie también la bomba, para evitar ese problema, ya que la faena es la misma, ya que va dentro de la distribución la bomba y si cambiamos la Correa e iniciáramos el cambio de la bomba, con el tiempo a lo mejor en 2, 3 o 4.000 km, había que volver a desmontar todo para simplemente cambiar la bomba. El cambio de la Correa de Distribución solo es una reparación costosa de dinero, ya que el material suele ser caro. Si quisiéramos hacerlo nosotros, nos haría falta el número de chasis y el número de motor para que nos digan el kit de distribución, que como he comentado, sería la Correa de Distribución más los rodillos tensores. Y si llevara la bomba de agua, yo recomendaría cambiar la bomba de agua. También nos harían falta los útiles para poder calar el motor, que simplemente es meter unos útiles en el motor para que se queden en su posición, para quitar la Correa vieja y montarla nueva. Os recomiendo que si no tenéis idea de mecánica, no os metáis en esta faena, ya que podemos romper el motor si no lo calamos bien, ya que cambiaríamos la posición de los pistones con las válvulas y al intentar ponerlo en marcha, las doblaríamos. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo, podréis ampliar información sobre la Correa de Distribución.